Este es el domo limpi No El heredero de vince O don dimodon Dueño del domo limpi Heredero de vince Para el tricho Ay perro Que cojo Que cojo Me pego la ultima lapa Es que Tomate ese vidon de plama Uy mía Seco 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 Hasta el fondo Seco Seco No Oh no No Uy Te lo deje ser vivingo Que cojo esta Oh si No 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 Me meto un buen tiro el perro Clip No 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 No